Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Voy a tratar de hacer la naranja mucho más corta todavía que la de Rochi y Aitzo. Y ahí voy. La palabra ruido está en nuestra lista de palabras. Oyó el ruido de la puerta de calle y las voces en la sala. La palabra ruido casi siempre está implicada en el objeto que produce ese ruido. Se oyó el ruido de una sirena, se oyó una sirena y acá oyó la puerta de calle y las voces en la sala. Busquen la palabra ruido en sus textos y les mando un gran abrazo por arriba, taller de corte y corrección, tu canal favorito.